Hola embajada, mi nombre es María Esther Basagoiti Seguil, tengo 22 años de edad y soy ingeniera en agroindustria alimentaria. A mí me encantaría obtener una beca para estudiar inglés porque el próximo año tengo planeado aplicar a un máster en administración de empresas en la Universidad de Texas e INEM en Estados Unidos. Además considero que el inglés es una herramienta fundamental en nuestros días que nos ayuda a romper cualquier barrera de comunicación, acceder a valiosa información y además nos ayuda a agilizar nuestra mente. Muchísimas gracias y espero ser una elegida.